Buenos días a todos, o mejor dicho, buenas noches, porque son las 4 y media de la mañana, estamos a punto de salir para el aeropuerto de Montevideo, para ir a Lima, Perú, para el Sudamericano de CuboRefting. Y Fe, ¿estás pasado de rosca? Tengo un sueño y una manífera, mezcla de emociones. Allá vemos al Tato. El Mati Ron que es lo que queda de roncar. No te voy a dejar dormir, Fe. Si llegas a roncar en el avión, te tiro un vaso de agua. ¿Por qué no te dejas para mí si voy a magricelos? ¿Lo pongo ahí? Todo en la misma manija. Otro polvo blanco más. Distintos polvos blancos. ¿Y Nico? ¿Cómo estás? Espectacular. Sólido. Jorando todo. ¿No ves ahí? Vamos, Fe que cierra eso. Dale. Dale que no queremos pagar más. Vos viste que pisar tanto sirve de algo, ¿no? Federación Uruguaya de Ratas. Vamos, tú. Vos, Tato, ¿no vas a hacer una queja para que dejes de hacer los aviones para el menos 74? Sí. Vos, ese avión, qué chico que sos, la puta madre, vos. Vos, ¿qué estás chico, Fe? Debes haber entrado bien. A mí, yo entré bien, pero el Mati no entraba en las piernas. Estaba con las patas para afuera. Yo estaba haciendo... Yo estaba de sumo. Tenía que abrir las patas para estar de sumo, porque si no, no, no. Vos, ¿qué le hicimos? Pum, apena le digo el Nico. Vos, vamos a hacer... Vamos al final, no le digas al Tato y al Mati, por eso. A po' que lo agarran hecho. Qué hijo de remiputa, vos. Camioneta, no me arrepidíes. Bien, bien, bien. Con turbulencia, pero bien. Ay, sí. Ah, se acudió una cosita. Bueno, tenemos un guía turístico acá que apareció en Perú. Disculpa, decime tu nombre y a qué te dedicas. Me llamo Agustín May, soy guía turístico acá en Perú. Nos encontramos en el centro de Lima. La verdad, es una ciudad muy complicada. No hay muchos taxis. Vos, esta pizza... El tránsito es una mierda. Esta, la verdad, se la compré a un agente de Tierra de Osos. Me la hicieron en envío hasta acá a Perú. Yo no me la parecía, viste. ¡Pachito! Vos, los pibes estamos de seguridad después. Nos regaron caramelos y nos pidieron fotos. ¿Qué opinas, Fede? Vamos a probar. Vamos a probar. Ni hambre, vos. Este es la universidad de la competencia y de este salvo. Paz. ¡Sólido! Me encuentro a este gordo en todos lados, boludo. En todos lados te encuentro. Bueno, esto es el entrenamiento en el gimnese de la universidad. De la competencia. Vos, estoy re tenso, boludo. Mira, vayas un Uruguay acá a hacer cualquier quilombo. ¡Ay! ¡Adi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más! O sea, OPEN preparada para Joaquai Bañez Constanson no se три xd Xacobancoάλ 157,5 X infantil Xフraph Xfaint Xfnt NKB, se llamamos Mati, fuerte, saludo, bien, muy fácil, veamos cómo va, oye quiero que Siguió, siguió, Uruguay, vamos, vamos Uruguay, vamos Uruguay, dale Toro, dice Laco, vamos, Dragón, 282 en el juego, apriétate, vamos Uruguay, vamos Toro, Pum, para arriba, bastante atentos todos, y eso el bel flip, cayó como los grandes, bastante bien, bastante bien, Terminada la competencia, vamos a saludar al que está el más grande de Uruguay, Te ganaste un saludo, te ganaste un saludo para el frente de Youtube, gracias Loco, atrás de Youtube, ni le hablo, pero acá, no me presto, Dimo, tengo un buen entrenador lo que pasa, ¿cómo que es buen hijo? El mejor, el mejor del mundo, Ah, duele todo, hoy no dormimos, hoy no se duermen a pares, no dormimos, un gramo, un gramo, un gramo coma dos de cafeína, Estoy a 400 mil gramos PR de cafeína, o sea, estoy, tengo la cafeína, tengo el chocos rojo, A mí se me apagó la tele, empezó a muerte, venía bien, se me apagó la tele, Venías muy bien, ¿qué pasó? Eso es, ya, miren, miren a quien conseguí, Mati, Esquenet, me decían, a veces cuando estaba en el streaming, ¿Cuándo sale el profe? ¿Puede ser? Mi coach, ¿eres coach? Soy entrenador, soy coche, Ya, sí, me decían el coach, el coach Mati, y yo, pero dime el apellido, Esquenet, yo, ah, vale, Esquenet, Bueno, chicos, aquí está, Mati, Esquenet, cuéntame, ¿qué tal la compé? Bueno, primero... Tu compé, no la compé, después si quieres hablamos de la compé. No, 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 lo que iba a decir en realidad es, soy coach, soy atleta, es difícil a veces empezar las dos. Lo hablábamos hace un rato con Fremble. Hoy la verdad que me voy súper contento con cómo rindieron el equipo, vinimos, creo que 14 tetas de Uruguay, de los cuales 8 son el tetas de mi equipo, hoy somos Uruguay, pero más allá de eso, los entreno yo, y la verdad que fue una locura, fue un disparate, estoy súper contento con cómo les fue a ellos, y bueno, Fede, que fue el que me ganó a mí, tuve una competencia de locos, hace 8 semanas competimos, que fue el clasificatorio para esto. ¡Wow! Súper cortito la pelotación. Súper cortito. Ahí yo le gané a Fede por poco, y él hoy tuvo una competencia de locos, metió 9 de 9, creo que es la primera o segunda vez que mete 9 de 9, y bueno, la verdad brutal. Yo no tuve la mejor preparación, pero realmente el año pasado, yo no pude venir al sudamericano porque estaba en Europa, y todo el equipo quería venir, y le dije el año que viene vamos. Y este año, no sé si capaz que sabías, estamos haciendo un gimnasio, estamos a punto de abrir la semana que viene, sí, en Uruguay. Queremos hacer el mejor gimnasio de esfuerzo de Uruguay. ¿En Montevideo? En Montevideo. Vale, vale. Con Agustín, Agustín May, que también compitió en Haciendo 5, que es mi atleta, amigo y socio. Socio. ¿Esa relación no termina muy bien o termina muy mal? No, no, no. Hace 6 años y venimos espectacular. Ah, perfecto. Venimos espectacular, nos entendemos muy bien. Y bueno, fue una preparación difícil para nosotros, pero dije, bueno, si vengo, compito. Claro. Porque quería divertirme con todos. Sí, sí, sí. Y eso es lo que me llegó, realmente. El día de mañana ya tocará preparar algo capaz un poco más limpio, un poco mejor, sin tanto estrés. Pero al fin y al cabo siempre me voy priorizando a cómo le fue al equipo. El equipo le fue muy bien. Realmente fue una locura. Agustín, mi socio, el gordo, y Nico, tuve una pelea a muerte hasta el final. Sí, sí, sí. Fue brutal a los dos y entre los dos sacaron lo mejor de cada uno. Y creo que con Fede hicimos lo mismo. Por más de que él tuvo un gran rendimiento mejor que yo, mucho mejor que yo, y se llevó, o sea, la rivalidad entre nosotros, amistosa, totalmente merecida. Pero bueno, metí yo de nueve. No me voy tan descontento, pero siempre lo voy a para mejorar. Así es. ¿Qué tal la generación uruguaya este año versus el año anterior? ¿Fue menor, fue mayor? Fue menor. Fue menor. El año pasado... Sí, sí, te lo pregunto porque echo de menos a algunas personas. Sí. Que normalmente veo los sudamericanos y que no se... Sí, bueno, de los equipos grandes que hay en Uruguay, uno de los grandes como que no vinieron ninguno de ellos, somos muy amigos todos. El año pasado fueron muchos. Pero alguno de ellos fue mundial. Ah, mundial, vale. Hace poco, sí. Pero bueno, espero que en el que viene vayamos todos, pero en el que viene es en Argentina. Claro. Argentina nos queda cerquita. Nos queda cerquita. Nos queda cruzando ahí el... Entonces espero que vayamos todos en el que viene. Ya, ya. Así. Así espero que sea. Oye, palabras, ¿quieres decir algunas palabras con respecto al campeonato que vivimos, a la organización, a lo que ha sucedido? Y no me gusta venir negativamente, así que... Lo que tú quieras, no te estoy condicionando, solo si quieres, tienes el espacio, que es libre. Esto no es oficial, es mi canal de Twitch, así que puedes hacerlo si quieres. Fue una lástima que fue complicado de organizar, fue complicado llevar a cabo. Muchas veces competieron tarde, muchos de, bueno, de Uruguay, pero todos, se les dio la competencia ayer. Pero bueno, son cosas que pasan, creo que está bueno aprender de eso para la próxima vez. Y la realidad es que al fin y al cabo, yo lo que le decía a muchos de los que estaban capaz que un poco molestos, es que la realidad es que es lo mismo para todos los competidores. Claro. Ninguno sabía esto, no es que los de Perú sabían y otros no, es para todos. Entonces al fin y al cabo, es una lástima que no se diría al 100%, pero la realidad es que creo que acá se viene a pelear podios, no tanto marca, sino queremos un lugar en el podio. Todos estamos peleando por eso. Y los que son mejores, capaz que el primer puesto. Entonces al fin y al cabo fue igual para todos. Y bueno, espero que la próxima vez se lo quise mejor. Y está, son cosas que pasan. Pero bueno. Eso es. Mati, con gusto. Igualmente. Que tengan buen viaje, retorno. Vale, igualmente, muchas gracias. Gracias a todos. A ver gente, ¿a quién más? Bueno loco, me dijeron que no firmen las calles porque es peligroso, pero estamos en búsqueda de comida. Sí, papá. Y algo más. Y el salvo a dar algo más. Y... Eso se corta. Y bueno, eso se corta. Mami, está que cansado que estamos. Estamos buscando comida. Porque dormir no se va a dormir, así que si no vamos a dormir, por lo menos vamos a comer. Fácil. Fácil, loco. Loco. Sí, mira que tenemos que ir a el mundial. ¿Vamos? No hay cagadas. Sí, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!